¡Gracias! 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 de mujer, un adiós y lágrimas de sal. La noche llega el sufrimiento, mi pena que no encuentra paz, daría todo lo que tengo para volver el tiempo atrás y así poder cambiar ese momento en el que no te supe amar, pero me envuelve la resignación y el miedo a nunca perdonar. Muchachos, que porque la suerte quiso vivir en el primer piso de un palacio que se enterar, que para vicios y placeres, para parras y mujeres dispones de un capital. Muchachos, que no sabes del encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer, que no sabes que es secarse en una timba y armarse para volverse a meter. Que decís que un tangor rante no te hace perder la calma y que no te llora el alma cuando un pantoneo, que si tenés sentimiento, lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido, pagando como un chavo. Decime, si en tu vida pelandruna bajo la luz de la luna o si bajo un faro no te has sentido poeta y has dicho una pereza que ella es más linda que el sol. que decís que un tangor rante no te hace perder la calma. Y que no te llora el alma cuando un pantoneo, que si tenés sentimiento, lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido, pagando como un chavo. 5. 3. Laدita